¡Hola! ¡Madre güey! ¡Hay alguien aquí! ¡Hola! Es porque se ha entrado urgente actualmente ¿Está al otro lado? ¡Vaya adentro güey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre güey! Tuvo yo ¿Cuál está? Se escucha adentro Tuvo que ser del otro lado güey ¿El techo? ¿Cuándo lo hizo güey? ¡Madre güey! ¿Qué te pasó? Me cayó una... ¿Qué te cayó? ¡Una piedra güey! Tengo rato viendo como si hubiera luz adentro de una habitación güey Como de una ventana ¡Vaya! 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 ¡Vaya!